a patadas miren pues ahí partiendo lo que es el postre como se llama o como lo pidieron miren pues ahí está ahorita vamos a seguir con lo que es el postre lo trajeron la familia de mi hermano aquí están mis sobrinas está eric también y allá está mi canal 20 pues ya nos van a compartir lo que es este pastel es pastel o pay pay de limón miren aquí están acompañándonos y pues aprovechando también para hacerles vídeos miren pues este vídeo vas a va con saludos para ver mándale saludos a su tío hola hola tío para chino para chino baladez de sus que son sus sobrinas de sus sobrinas para su tío chino hasta allá a eeuu pues aquí estamos contentos con ale que vino a visitarnos aquí a rinconcitos y pues aquí andamos y ya teníamos rato que no la veíamos y pues ya no la prestaron los gringos un ratito para que acompañándonos y que tengan bonito año igual para su tío chino verdad que estén bien ahí están sale pues que estén bien y gracias